¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue la noche Una tarde, un día más tan fugaz Que no me pude perdonar Me miró y sonrió Como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A suscita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Yo no sé que ya no está Se me fue la noche Como el río al mar se va Se me fue la noche Se me fue la noche A la eternidad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está No te espero No volveré 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 Y no volveré No volveré No volveré Gracias.